Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Por aquí? Muy bien, adelante. ¿Qué tal, chicas? ¿Y los bombones de barris? En el equipo de los varones tenemos a tres jóvenes delirantes que provocan nuestra risa a cada momento. No son príncipes, son reyes del humor. Ya de solo presentarlos me da risa. Muchacho, Freddy y José María del show de video más. Hola, hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, vamos a comenzar entonces el programa muy arriba, ¿eh? Vamos a empezar a jugar, a bailar. Yo empecé moviendo las caderas, vamos a ver cómo están ustedes en el concurso de baile. Parisa número tres, José María. Bueno, a ver, ¿qué debemos de bailar? Por favor, ¿qué baila? A bailar una lambada. ¡Bara pequeño, eh! ¿Cómo era esto, chicos? ¿Cómo era? José María dice cómo era, mirá, ¿eh? Mirá. El apoyo. Más movimiento de cadera, ¿eh? Ah, no, no. Vamos a empezar. Bueno, bueno. Para de movilizar, había que hacer eso, había que... ¿Qué hace? Ahí. Eso. Más separado. Más separado, separado. No, separa una lambada. ¿Qué hace? Más separado. No, pero por ahí hay que sentarse. No, no, no. No, no, no. El televisor, el dirigiría casi de ustedes. No. Pero es así, ¿o no? Pará. No, no. Mariano, pará un poco. Pero dale, porque estáis que perdimos. ¡Gracias! ¡Vamos chico! ¡Gracias! ¡Me está agarrando a muy desesperado! ¡Buen! ¿Alguna vez? ¡No, no! ¿Qué pasó? ¡Tiempo! ¡Bravo! Bueno, muy bien, muy bien Vamos a ver entonces quién es el equipo que ganó Bueno, Claudia y José María Todos se llevan un televisor 34 cuadras con un DVD No, sí, pero muy bien No, sí, pero muy bien Lo que pasa es que como... Me quedó alto Sí ¡Ah! ¿Estaba bien? ¿Estaba perfecto? Me tiró un poco... Sí Me tiró mi prófono No, 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 no ¿Estaba? ¿Pero por qué? ¿Me puso nervioso? ¿Por qué? ¿Te puso un vasito de agua? ¿Aquí no puedo poner? Sí Pide un vasito de agua, pues Puso nerviosa Me agarraba y me tiró el micrófono Dice que le apretaba mucho Ahora, no, me puso nervioso mucho Me sentí muy cómodo ¡Qué bien la estamos pasando! De verdad, es de verdad Ahora viene el jueguito Prepárense Dígalo con sombra Bueno, como todos saben Van a pasar dos participantes de cada equipo Sí Yo les voy a tirar títulos de películas Y los dos de atrás del panel Van a tener que interpretarlos En este caso, detrás Irá Freddy y Lorena Perfecto ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¿Podés venir, Claudita? ¿Y con quién voy? ¡Ah, Gladio! ¡No, perdón! ¡José María! ¡Adivinámela, José! ¿Vá, nos ponemos? Uno, dos y... ¡Dicho! ¡Dale! ¡Tiempo! ¡Ya! ¡Vamos! ¿Cuántas palabras, Freddy? ¿Qué película es? Dos ¿Tres o dos? No sé ¿Qué película es? Dos ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Toma esta vez, carguay! ¡Uh! ¡Oh! ¡Eh! ¿Cómo se llama esta? ¡Oh! ¿Baile y...? ¡Eh! ¡Vaile y soportar el leído al ser! ¡Tú bien! ¡Tú bien! Un punto para los varones Vamos con la primer peli para Claudia Para Claudia Dependemos de vos Ok Voy Hacé lo que podés, Claudia A ver Vamos, las chicas Vamos Preparados Tiempo El hijo de la novia Correcto ¡Correcto! ¡Acertó! ¡Vamos! ¡Están empatando uno a uno! ¡Vamos, Lore! ¡Vamos! 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 A ver quién ganó Muy bien Qué maravilla Ya está así Eso sí ¿Por qué María? ¿Qué? Que las modernas están inteligentes Claro que sí Por imparados Por supuesto Vamos ¡Tiempo! Que no es un problema de altura ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? La momia ¡Correcto! ¡La momia! ¡Hola! Vamos con Claudia ¡La momia! ¿Cómo es cierto? A ver Pará ¿Cómo es cierto? No es que no tiene ninguna señal A ver, Claudita, mi vida ¡Vamos! Cinco palabras A ver si acierta, Claudia Preparados ¡Tiempo! Cinco palabras ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no Cultura general Cultura general, vamos A ver la... A ver la... ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¡Dale, dale! No se entiende ¿Dale? ¡Dale, sí! Estaba en el paso colgando ahí ¿Y de? ¡Aquí! ¡Tiempo! ¡Uh! ¡El pájaro canta! ¡Oh! ¡Oh! ¡No!